Señor Maestrantes, tengan ustedes una muy buena tarde y a la vez que les doy la bienvenida. Les saluda atentosa y afectuosamente el doctor Ángel Romero Ochoa, responsable de la materia de impugnaciones que debemos analizar en el módulo octavo de la maestría de Derecho Civil y Procesal Civil. Concretamente nos vamos a remitirnos a materia civil ya que de la revisión de la guía en la misma se han incluido temas, también materia penal, pero no los abordaremos o al menos considero que no los debemos abordar porque concreta y específicamente esta materia es en Derecho Civil y Procesal Civil. Entonces considerando que si nos toca analizar en esta conferencia temas administrativos y temas penales posiblemente vayamos a caer en un poco de inconfusiones, como ya ocurrió con el módulo anterior en la que los señores maestrantes realmente habían tenido muchos problemas, especialmente al dar sus respectivas pruebas. Entonces la materia como repito es impugnaciones, concretamente en el módulo que corresponde denominado impugnaciones analizaremos áreas muy importantes tanto de la constitución política del Ecuador como de la práctica procesal civil. Así, abordaremos entonces temas que tienen relación directo con las normas de la administración de justicia concretamente y con trámites administrativos, debiendo en todo caso remitirme en rigor al orden cronológico establecido en la guía didáctica emitida por la misma Universidad Técnica Particular de Loja. Es por tanto pertinente que inicie mi exposición señalando que la Constitución Política de la República, concretamente en los artículos 75, 76, inciso primero, literal M de numeral 7, prescriben que toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad, con sujeción en ningún caso quedará en indefensión, que en todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso, incluyendo entre estos derechos a ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones a recurrir el fallo o resoluciones en todos los procedimientos en los que se decida sobre sus derechos. Entonces, como ustedes ya pueden advertir, el derecho a recurrir, que no es sino derecho a imponar, a expresar inconformidad de cierto acto o resolución, es un derecho constitucional, lo cual se sobrepone a todas las leyes que rigen nuestro ordenamiento jurídico en el país. En esta parte, incluso por la experiencia profesional, creo importante hacerles notar y que ustedes noten que este artículo nos habla de justicia gratuita. Les hago énfasis porque en el ejercicio profesional hemos podido advertir que determinados colegas o profesionales del derecho confunden lo que es la justicia gratuita con las costas procesales. Es así que diariamente en la administración de justicia se presentan inconvenientes al respecto. Hace poco tiempo nomás tuvimos que afrontar un caso en el que la parte accionada, o posiblemente con la finalidad de dilatar el proceso, comenzó a hacer una serie de incidentes aduciendo de que, en razón de que la justicia es gratuita, debe ser el Estado quien pague las costas procesales. Entonces, por eso es que creo conveniente en esta parte hacer notar y que ustedes, señores maestrantes, comiencen a distinguir lo que es la gratuidad de la justicia y lo que es las costas procesales. Asimismo, los artículos 169 y 173 de la Constitución estipulan que el sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. Las normas procesales consegrarán los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal. Y serán efectivas las garantías del debido proceso. Según los contenidos de la guía didáctica, se inicia la materia analizando brevemente lo que entendemos o lo que se entiende por proceso y procedimiento al manifestarse que, de acuerdo a varios autores, el proceso es propio de la función judicial y específicamente sirve para el ejercicio de su potestad jurisdiccional. ¿Qué es el ejercicio jurisdiccional? Ustedes saben, señores maestrantes, que la potestad no es sino la facultad de administrar justicia y hacer cumplir lo que se resuelve en cada sentencia. Desde el punto de vista puramente procedimentalista o descriptivo, ambos, esto es, el proceso judicial y el procedimiento administrativo son un conjunto ordenado y coordinado de actos jurídicos procesales o procedimentales, respectivamente, concatenados que buscan un fin. En el caso del proceso judicial jurisdiccional, este fin es la tutela jurídica efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses. Ustedes posiblemente notan aquí dos palabras que aparentemente resultan repetitivas cuando decimos proceso judicial jurisdiccional. Es que igual ustedes, señores profesionales de derechos, saben que los procesos judiciales son aquellos que se desenvuelven, sí, exclusivamente en la sede judicial, en la sede jurisdiccional, pero también, como ustedes pueden advertir, tenemos procesos judiciales que se desarrollan en otras entidades del sector público, como por ejemplo, cuando estamos frente a un juicio coactivo, ahí estamos también en un proceso judicial, de ahí cuando decimos proceso judicial jurisdiccional. El proceso judicial se desarrolla a través de actos jurídicos procesales que nacen del juez, de las partes procesales o de terceros interesados. Igualmente, el procedimiento administrativo se desenvuelve a través de los actos jurídicos procedimentales emitidos por el competente funcionario administrativo y los producidos por el administrado. Los actos jurídicos, hora procesales, hora procedimentales, tienen que revestir ciertas formas establecidas por la ley con diversos propósitos, como por ejemplo, que ellos sean claros, como el caso de la demanda y la contestación a la demanda. Ustedes igualmente conocen, señores maestrantes, que para que la demanda sea admitida a trámite, debe reunir todos los requisitos establecidos en el artículo 67 del Código de Procedimiento Civil, igual la contestación a la demanda. Y es obligación del juzgador, sí, por mandato de la ley, antes de admitir a trámite la demanda, revisar que la misma reúna esas condiciones, esos requisitos. Caso contrario, es mandato de la ley que el juez debe mandar aclarar y completar. Medios de impugnación. Como señala el jurista Aldo Bacre, el vocablo de impugnación proviene del latín impugnare, que significa atacar, cometer. Asimismo, el término apelar también tiene origen latino y etimológicamente hablando, consiste en recurrir ante alguien en cuya autoridad se confía para dirimir o resolver una cuestión. Para el estudio de los medios de impugnación, tanto en los procesos judiciales, como en los procedimientos administrativos, es necesario recordar, señores maestrantes, los elementos del derecho a recurrir y el principio denominado doble conforme. Es una situación que ustedes deben estar muy presentes y diferenciar lo que conocemos por doble conforme. En todo juicio o procedimiento administrativo, al momento de dictarse una resolución, existe la posibilidad de que se incurra en un error por parte de la autoridad. Al resolver sobre el contenido del derecho a recurrir consagrado en el artículo 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Corte Interamericana ha dicho La Corte considera que el derecho a recurrir del fallo es una garantía primordial que se debe respetar en el marco del debido proceso legal en aras de permitir que una sentencia adversa pueda ser revisada por un juez o tribunal distinto y de superior jerarquía. El derecho de interponer un recurso contra el fallo debe ser garantizado antes de que la sentencia adquiera la calidad de cosa juzgada. Se busca proteger el derecho de defensa otorgando durante el proceso la posibilidad de interponer un recurso para evitar que quede en firme una decisión que fue adoptada con vicios y que contiene errores que ocasionarán un perjuicio indebido a los intereses de una parte procesal. Es de vital importancia, señores maestrantes, tener en cuenta que el derecho a recurrir constituye o es parte del derecho de defensa. Es decir, cualquier afectación al primero deriva necesariamente en inobservancia del segundo que está asimismo en la constitución de la república y en los tratados internacionales de derechos humanos. Debemos tener en cuenta que dos son los elementos sustanciales que dan contenido a la doble instancia como lo había manifestado antes cuando hablaba del doble conforme. El primero, que es el mismo asunto o perdón, que el mismo asunto sea revisado en dos oportunidades y que lo sea por distintos jueces o autoridades. El doctor Álvaro Mejía Salazar en el texto de consulta titulado Los recursos administrativos analizando el tema materia de estudio nos refiere que todos los ordenamientos jurídicos occidentales contemporáneos reconocen el derecho subjetivo de las personas a buscar se corrijan los errores en las actuaciones públicas que les causen gravamen o perjuicios o que simplemente consideren que les causa un gravamen o perjuicio. Que ese derecho subjetivo se ve instrumentado mediante una serie de herramientas jurídicas que tienen por objeto cuestionar las resoluciones de la administración esto es impugnarlas. Para el tratadista Monroy Galvez los medios de impugnación constituyen el instrumento que la ley les concede a las partes o a terceros legitimados para que soliciten al juez que el mismo u otro de jerarquía superior realicen un nuevo examen de un acto procesal o de todo el proceso a fin de que se anule o revoque este total o parcialmente. El tratadista Humberto Cabrera en su obra Teoría General de Proceso y de la Prueba señala que la impugnación es una facultad o derecho que la ley otorga al administrado para conseguir la enmienda de los errores en los funcionarios que hayan incurrido en sus actuaciones que hayan incurrido errores en sus actuaciones públicas. Devis Echandía teoriza un poco más de estima que la revocabilidad impugnación es un medio jurídico contra una injusticia. En similar forma de pensamiento Loza Pintado señala en su más estricto sentido la impugnación es la institución destinada a impedir que una sentencia autorresolución administrativa considerada injusta o violatoria a la ley o a la jurisprudencia produzca efectos jurídicos efectos que por la misma razón no establecerán la paz ni dirimirán satisfactoriamente la controversia y que por el contrario crearán nuevos conflictos o motivo delitis. El tratadista Manuel Osorio en el diccionario de ciencias jurídicas políticas y sociales al referirse a la impugnación procesal expresa que es el acto de combatir contradecir o refutar una actuación judicial cualquiera sea su índole sea testimonial sea documental sea pericial o resolutiva. Todos los recursos que se interponen contra las resoluciones judiciales constituyen actos de impugnación procesal. Entonces cuando la parte interesada la parte legitimada presenta un recurso está simplemente atacando o demostrando su inconformidad frente al acto que es materia de impugnación. impugnar entonces señores maestrantes no es otra cosa que expresar inconformidad respecto del contenido de un acto o decisión pública con el propósito de provocar su modificación o revocación por considerarlo contrario al orden jurídico y lesivo para interés público o propio. Las mencionadas definiciones nos permiten resumir que la impugnación constituye un derecho general y amplio que posee toda persona para buscar que se rectifique una actuación de un ente público considerada como errónea y lesiva existe en consecuencia un derecho general de impugnación que deviene en un fundamento jurídico suficiente para perseguir la enmienda de cualquier incorrección administrativa o judicial. este derecho señores maestrantos maestrantes perdón reiterando se encuentra previsto tanto en el literal m del numeral 7 del artículo 76 de la constitución política de la república del ecuador norma que ordena que el derecho a la defensa de las personas incluye su capacidad de recurrir el fallo o resolución en todos los procedimientos en los que se decida sobre sus derechos cuanto por el artículo 173 del citado cuerpo normativo supremo que ordena que los actos administrativos de cualquier autoridad del estado podrán ser impugnados tanto en la vía administrativa como ante los correspondientes órdenes órganos de la función judicial en este aspecto quisiera que ustedes hagan la siguiente diferenciación esto es que no todo acto jurídico o toda acta o decisión judicial permite que sea impunada como ustedes pueden anticipar esta disposición constitución es clara constitución constitucional perdón es clara cuando manifiesta que se puede recurrir sobre aspectos que se discuta o se haya resuelto con respecto a sus derechos o creen obligaciones por eso es que también ustedes deben tener en cuenta que esta facultad constitucional está regulada en la ley por eso es que cuando ustedes remiten al código de procedimiento civil vemos que determinados actos o determinadas decisiones no son susceptibles de ser impugnadas o la ley no lo permite de ahí que considero pertinente hacerles esta puntualización que si bien es un derecho constitucional pero tampoco se puede recurrir de toda decisión o acto judicial porque de lo contrario estaríamos abocados o nos veríamos frente a una inseguridad jurídica que no es permitida por el contrario la constitución igualmente dispone que uno de los principios de la administración de justicia es la seguridad jurídica es necesario asimismo señores maestrantes en este punto aclarar que los medios de impugnación que más adelante analizaremos en su gran generalidad no pueden ser utilizados contra decisiones propias la labor de control de la legalidad corrección de los actos o resoluciones y uniformizar los criterios corresponde por antonomasia a los superiores jurídicos de un ente público pertenezca este a la administración pública o a la administración de justicia por otro lado cabe señalar que el propio ordenamiento jurídico que establece y garantiza a favor de los particulares el derecho a la impugnación también establece límites a este ya sea en razón del tiempo o de la naturaleza de la causa como yo ya les anticipé anteriormente el primer caso obedece al principio de seguridad jurídica en virtud del cual no se puede mantener indefinidamente vigente la posibilidad de que una persona impugne un acto administrativo o resolución judicial para ello hay un tiempo legalmente establecido luego del cual si no ha existido impugnación se entiende irrevocablemente aceptado el contenido del acto o sentencia y por tanto ha de cumplirse cuando estamos frente a estos eventos estamos frente a la institución que conocen ustedes como preclusión lo cual analizaremos más adelante el segundo caso obedece como su nombre lo indica a la naturaleza de ciertas causas o procesos donde la impugnación solo comportaría demoras que perjudicaría a una parte y beneficiaría indebidamente injustamente a la otra parte ejemplo de esto es la inexistencia de recursos en materia ejecutiva para el ejecutado como ustedes pueden advertirlo al momento en que estudiaban o analizaban o aplican en el artículo 436 del código de procedimiento civil si que más o menos prescribe de que en esta clase de juicios el ejecutante o el actor puede proponer todos los recursos que están previstos en la ley concretamente cuando hablamos en esta materia en el código de procedimiento civil no así no así ejecutado o demandado que solamente puede proponer el recurso de apelación de la sentencia o del auto de calificación de posturas cuando la oferta si ha sido inferior a las dos terceras partes del avalúo pericial entonces en este caso vamos a advertir a que se remiten las limitaciones de imponer recursos en determinados procesos incluso en este juicio ejecutivo el ejecutado no puede ni siquiera proponer proponer perdón el recurso de hecho y así podemos analizar algunos otros procesos más en los cuales se puede impugnar determinados actos determinados actos o determinadas resoluciones el derecho general a impugnar se ve concretado a través de los medios de impugnación que son definidos por Jorge Aldear Macías como los actos que ejecutan las partes con la finalidad de atacar y obtener la modificación de otros actos procesales que se refieren generalmente a las sentencias y resoluciones judiciales actos o resoluciones administrativas de igual forma Antonio Michel Guillain señala que los medios de impugnación son instrumentos procesales ofrecidos a las partes para provocar aquel control sobre la decisión del juez o de la autoridad administrativa este control es en general encomendado a un juez o a un funcionario no sólo diverso de aquel que ha emitido el pronunciamiento impugnado o grabado sino también de grado superior aun cuando no esté en relación jerárquica verdadera y propia con el primero en este mismo sentido el instituto de investigaciones jurídicas UNAM define a los medios de impugnación al señalar que configuran instrumentos jurídicos consagrados por las leyes procesales para corregir modificar revocar o anular los actos y las resoluciones judiciales cuando adolecen de deficiencias errores ilegalidad o injusticia en general para disminuir los efectos negativos que puedan provenir de las autoridades judiciales o administrativas los sistemas procesales han previsto la existencia de remedios y recursos procesales o administrativos según sea el caso esta división se presenta a nivel doctrinario sobre todo para diferenciar los mecanismos impugnatorios que se presentan y resuelven ante la misma autoridad de la que emanó el acto jurídico impugnado de aquellos que se presentan y resuelven ante otra autoridad jerárquica superior que son los remedios como lo recuerda el profesor Bacre la doctrina alemana fue la primera que estableció la clasificación de los medios de impugnación entre remedios y recursos a la categoría de los remedios pertenecen aquellos medios impugnatorios que se presentan ante el mismo juez o autoridad administrativa que dictó el acto jurídico que es materia de impugnación y es ella misma quien lo resuelve entonces desde aquí ya debemos comenzar a diferenciar lo que son los remedios y lo que son los recursos los remedios se los presenta y los resuelve la misma autoridad el mismo juez que emitió el acto si no así los recursos como por ejemplo la apelación se presenta ante el juez que emitió el acto pero no es esa autoridad quien debe resolver sino una autoridad de jerarquía superior como lo vamos a ver en lo posterior desde otra perspectiva se sostiene que los remedios atacan a actos jurídicos procesales no contenidos en resoluciones finales de una controversia por ejemplo en autos o en decretos judiciales esto debido a que la sentencia es la única única providencia o acto judicial cuyo contenido no puede ser alterado en forma alguna por el mismo juez que la dictó como lo determina el artículo 82 del código adjetivo civil entonces igual con todo conedimiento les hago presente señores maestras antes que debemos tener en cuenta que la sentencia dictada por aquel juez ese mismo juez no puede alterar su sentido no puede revocarla tampoco puede anularla porque esta puntualización porque en el diario ejercicio profesional con mucha frecuencia vemos que se presentan escritos en un determinado proceso después de que se dictó la sentencia pidiendo al juez que revoque la sentencia o la anule lo cual le está totalmente prohibido si el juez que dictó una sentencia solamente puede aclararla o ampliarla como igual lo analizaremos más adelante como igual se analizará más adelante dentro de esta categoría de remedios de impugnación procesales tenemos tenemos la aclaración la ampliación la reforma y la revocatoria todos conocidos en el derecho procesal civil y aplicables por supletoriedad en muchas otras ramas del derecho procesal recursos en palabras del profesor colombiano Davis Echandía en relación al derecho procesal civil la impugnación es el género y el recurso es la especie como se afirma doctrinariamente los recursos son la forma en la que en la práctica se materializan el derecho a recurrir los recursos a diferencia de los remedios son resueltos por un juez o autoridad de jerarquía superior a aquel de quien provino el acto impugnado la finalidad de los recursos es modificar o dejar sin efecto según sea el caso los actos jurídicos que se han impugnado en el sentido más amplio los recursos ordinarios persiguen una revisión íntegra de lo actuado en lo posible en las condiciones más semejantes a las que tuvo el juez un funcionario administrativo cuya resolución se impugna se debe recalcar que los recursos a diferencia de los remedios tienen la finalidad de impugnar actos procesales contenidos en resoluciones se trata de medios impugnatorios por excelencia clases de recursos se reconoce en principio dos clasificaciones relevantes de los recursos primero por su procedencia en ordinarios aquellos que proceden en general contra toda clase de resoluciones y en todos los casos y extraordinarios aquellos que proceden contra ciertas clases de actos jurídicos y en ciertas condiciones otra clasificación es por la forma de pronunciamiento sobre el asunto pueden ser de gravamen es decir aquellos que permiten una decisión directa del asunto controvertido por parte del juez o autoridad administrativa de alzada y de impugnación aquellos que requieren un pronunciamiento sobre la validez del proceso antes de la resolución de fondo del contenido legitimación oportunidad y procedencia aspecto que debemos tener muy presentes cuando debemos presentar o proponer uno de los medios impugnatorios que estamos analizando la admisibilidad formal de los recursos depende del cumplimiento de ciertos supuestos que aplican de distinta forma a cada recurso estos supuestos tienen que ver no sólo con la forma de proposición del recurso sino entre otros factores con la legitimación de la persona que lo presenta con la oportunidad en que se presenta en el tiempo y con la procedencia del medio de impugnación en el caso concreto entonces cuando estamos refiriéndonos o estamos hablando de la legitimación esto nos remite a establecer de que en un proceso tanto judicial o administrativo los recursos o impugnaciones pueden ser deducidas o planteadas solamente por las partes que intervienen en el proceso o en el juicio en el caso del juicio esto es por el actor por el actor o por el demandado o por terceros cuando son afectados por las decisiones en relación a la legitimación se debe considerar que no cualquiera persona puede proponer un recurso dentro de un juicio o procedimiento determinado como les anotaba solo las partes y ciertos terceros con legítimo interés en el juicio o procedimiento poseen la titularidad procesal necesaria para presentar recurso esto porque porque si tanto la constitución o la ley permitieran de que cualesquiera persona sin ser parte procesal presentara una impugnación a un auto o decisión judicial o administrativa ese procedimiento o ese proceso judicial nunca se terminaría y nos veríamos abocados con toda con toda claridad a la inseguridad jurídica como lo vamos a analizar toda ley procesal por cuestiones de preclusión y seguridad jurídica determina el plazo dentro del cual deben proponerse los recursos no hacerlo sería contribuir a la falta de falta de certeza de la firmeza de las resoluciones de actuaciones judiciales y administrativas entonces como habíamos anticipado por una parte los recursos pueden presentarse solamente por las partes que están interviniendo en el juicio o terceros perjudicados pero igual no se lo puede oponer o proponer esa impugnación sino cada ley determina el término en el que debe proponerse ese recurso o esa impugnación asimismo no toda actuación judicial o administrativa es objeto de impugnación por medio de recursos por ejemplo las actuaciones de mero trámite no son impugnables y las restantes lo son pero no en todos los casos ni en todos los recursos entonces los recursos no podemos igual plantearlos en todo procedimiento administrativo judicial si sino que para plantearse debemos estar frente o deben cumplirse determinadas solemnidades cuando se refiere esta disposición legal que no puede presentearse presentarse impugnaciones a providencias o decretos de mero trámite efectivamente eso tiende igual a la seguridad jurídica porque igual de no estar regulado o no estar limitada esta facultad nos veríamos frente a la situación de tener tanto actos jurídicos o administrativos realmente interminables o indefinidos entonces una de las causales o uno de los motivos para que proceda un recurso como lo vamos igual a analizar más adelante tiene que estar inmerso de que hayan perjuicios irreparables cuando la disposición legal nos habla decretos o providencias de mero trámite es que por ejemplo en un juicio ejecutivo la convocatoria a una junta de conciliación no es legalmente permitido que se la impugne porque como repito estaríamos atentando contra la seguridad jurídica y así como ustedes conocen señores maestrantes son muchas providencias o decretos o actos tanto administrativos o judiciales que no son o no constituyen materia de impugnación si no existiera un límite a la posibilidad de presentar medios de impugnación se presentaría abusos no deseables para el sistema procesal y del derecho administrativo que además violentarían principios constitucionales como el de eficacia y celeridad vamos a ver lo que entendemos por remedios civiles a los remedios civiles doctrinariamente se los identifica también como recursos horizontales si mientras que a los recursos como el de apelación de revisión de casación son recursos verticales entonces aquí estamos ya frente a otra clasificación cuando podemos hablar que los recursos pueden ser horizontales o verticales los recursos horizontales son conocidos por la misma autoridad o administrativa o judicial que los emitió si mientras que los recursos verticales obligatoriamente por mandato de la ley tienen y deben ser conocidos por una autoridad o juez de jerarquía superior en la sección octava del libro segundo del código de procedimiento civil que tiene relación con el enjuiciamiento civil las siguientes normas regulan los remedios civiles como son los artículos 281 282 287 289 290 291 292 293 294 y 326 del código de procedimiento civil si nos remitimos al artículo 281 281 podemos advertir lo que había enunciado anteriormente con respecto a que la sentencia puede ser por el mismo juez que la emitió aclarada o ampliada pero en ningún momento esa sentencia puede ser alterado su sentido puede ser revocada o puede ser anulada por ejemplo el artículo 281 estipula el juez que dictó sentencia no puede revocarla ni alterar su sentido en ningún caso pero podrá aclararla o ampliarla si alguna de las partes lo solicitara dentro de tres días como ustedes pueden ver señores maestrantes y considero necesario recalcar entonces que debemos tener en cuenta como vengo insistiendo que el juez que dictó una sentencia no puede alterar su sentido no puede revocarla peormente anularla lo único que le faculta la ley es que sea aclarada o ampliada pero igual las disposiciones del procedimiento civil prevén que para que una sentencia sea aclarada o sea ampliada debe de por medio existir una petición de la parte que considere que esa resolución debe ser aclarada o ampliada por eso es que el dos el artículo siguiente el dos ochenta y dos prescribe la aclaración tendrá lugar si la sentencia fuera oscura y la ampliación cuando no se hubiere resuelto alguno de los puntos controvertidos o se hubiera omitido decidir sobre frutos intereses o costas la negativa será debidamente fundamentada y así podríamos analizar cada una de estas disposiciones contenidas en el código procedimiento o código adjetivo civil entonces reiterando el juez no puede no puede alterar el sentido de su resolución únicamente está facultado para aclarar si es que en esa resolución o sentencia constan términos o aspectos oscuros o contradictorios si o puede ampliarla concretamente la ampliación procede o es pertinente cuando en la misma no se han resuelto todos los puntos o todos los aspectos que han sido materia de la controversia esas disposiciones son también como ya lo indiqué anteriormente aplicables supletoriamente a procesos judiciales en otras materias como penal laboral inquilinato arbitraje entre otras que es la aclaración este remedio procede cuando la providencia que se impugna contiene como ya anticipé términos oscuros ambiguos o contradictorios es decir resulta en síntesis un acto que carece de claridad el término para su interposición en nuestro régimen normativo es de tres días que se cuentan a partir de la notificación de la providencia correspondiente de acuerdo con el artículo 281 del código procedimiento civil la aclaración cabe no sólo de la sentencia sino también de los autos y decretos la aclaración denominada también rectificación o enmienda tiene como finalidad esclarecer los puntos oscuros o ambivos de una providencia y rectificar los errores en los cálculos matemáticos o en las referencias que consten en el acto jurídico igual es importante en este aspecto tener en cuenta como yo decía e insistiendo que la sentencia no puede ser modificada pero cuando estamos en cuestiones de cálculos por disposición del mismo código procedimiento civil cuando existe error de cálculo ese error puede ser enmendado o solucionado en cualquier momento este remedio el de aclaración procede aún de oficio si se presentan las circunstancias descritas como lo establece el artículo 290 del código procedimiento civil cuando nos enseña que los autos o los decretos pueden también ser aclarados aclarados ampliados o reformados por el mismo juez siempre y cuando que nos encontremos dentro del término de tres días debemos tener presente que la aclaración de la sentencia es un medio de impugnación ordinario a través del cual se solicita al juzgador que le admitió que precise los elementos oscuros o inexactos como reitero una vez más sin alterar el sentido o alcance original del acto jurídico impugnado en consecuencia la aclaración de una sentencia no puede llegar a modificar el alcance o contenido de la decisión debe limitarse a desvanecer las dudas que se produzcan por los conceptos y frases contenidas en ella y precisar el sentido que quiso dar o dársele al redactarla es preciso también resaltar que el remedio de aclaración no permite la revocación o reforma de la providencia ni su sustitución según el autor Rubén Elías Moral los jueces deben responder motivadamente al requerimiento de las partes que le solicitan o ejercen remedios civiles es decir no es suficiente como sucede con mucha frecuencia en la práctica judicial que simplemente el juez afirme que no existe nada que aclarar o que la sentencia es suficientemente clara como ustedes señores maestrantes igual conocen toda resolución tanto administrativa como judicial debe ser lo suficientemente fundamentada y motivada por eso es que entonces el juzgador cuando una de las partes le solicita que su resolución sea aclarada o ampliada y el juez le responde que no hay nada que aclarar o que no procede el juzgador no está cumpliendo con su deber constitucional y legal que insistiendo toda decisión todo acto administrativo tiene que ser lo suficiente lo suficientemente fundamentado y motivado e incluso en el supuesto caso de que estemos frente a una realidad como la que estamos advirtiendo la parte la parte que considere necesario igual está en la facultad de exigir tanto al funcionario administrativo como al juez que motiven y fundamenten en derecho su pronunciamiento que es el remedio de la ampliación este remedio procesal civil procede en los casos en los que el juzgador ha omitido resolver algún punto o aspecto al que se refiere el proceso se trata pues de un remedio relacionado con el principio procesal de congruencia de las resoluciones judiciales y tiene por objeto que las providencias se pronuncien sobre todos los aspectos que las partes han propuesto en conocimiento del juez el término de imposición es igual de tres días entonces insistiendo cuando igual estamos frente a una situación de que en el decreto o providencia o decisión no se han resuelto todos los puntos que han sido materia de la controversia cualesquiera de las partes puede coma valiéndose de este recurso o remedio de ampliación solicitar que se resuelvan los puntos que han quedado sin resolverse que es la revocatoria se trata de otro medio procesal encaminado a dejar sin efecto el total contenido de la providencia impugnada por parte del mismo juez o tribunal que la dictó este remedio se puede proponer en contra de cualquier clase de providencia con excepción de la sentencia y por eso es que anticipadamente decíamos que el juez puede la sentencia aclararla o ampliarla no así revocarla o alterar su sentido que es en cambio la reforma es otro recurso horizontal por medio del cual la parte que se considera afectada solicita la modificación parcial del contenido de una providencia dictada por el juez este remedio tampoco procede contra las sentencias pues permitiría cambiar su sentido lo cual está expresamente prohibido en el artículo 282 perdón artículo 281 del código de procedimiento civil que dimos lectura anteriormente ahora veremos lo que son los recursos civiles que es la apelación el sustento del recurso de apelación encuentra razón en dos factores el primero la naturaleza humana de falibilidad o tendencia al error a la que nos exponemos en nuestras vidas diarias todas las personas con inclusión de los jueces y en la necesidad de generar un mayor grado de certeza jurídica con la revisión por parte de un órgano judicial superior en lo sustancial como recurso ordinario por excelencia la apelación es precisamente la materialización en el sistema procesal del principio de doble instancia o de doble conforme consagrado en el artículo 76 ordinal 7 numeral M de nuestra constitución se trata del ejercicio del derecho constitucional al recurrir de las resoluciones que declaren derechos u obligaciones pero igual la apelación está caracterizada o conformada por varios elementos consecuentemente la apelación tiene las siguientes características sustanciales se trata de un recurso ordinario que procede contra la generalidad de las providencias sentencias autos y decretos que tienen fuerza de auto a excepción de los autos y decretos que no ocasionan como le indiqué anticipadamente gravamen irreparable en definitiva entonces aquí podemos igual resumir que para que proceda el recurso de apelación tenemos que estar frente a este aspecto de que la resolución o decreto impugnado esté originando o esté causando gravamen irreparable otra de las características es de que el recurso de apelación debe interponerse ante el mismo juez que dictó la providencia recurrida otra característica es que el conocimiento y resolución de ese recurso corresponde a un tribunal de jerarquía superior al que dictó la resolución recurrida por lo tanto es evidente que no se trata de un remedio sino de un recurso la apelación permite la revisión de todas las cuestiones de hecho y de derecho que las partes hayan promovido en la primera instancia otro elemento característica es que el recurso de apelación es abierto en el sentido de que su concesión no está limitado a causales específicas a diferencia de los recursos de casación y de revisión que sus recursos sí están limitados deben o proceden que se los interponga solamente cuando se cumplen los requisitos establecidos en la ley respectiva la causal del recurso de apelación es genérica esta consiste en el agravio que según el recurrente le causa la providencia impugnada otra de las características es que generalmente la interposición del recurso de apelación posibilita al recurrente el acceso futuro a recursos extraordinarios esto es o en otros términos si una de las partes que intervienen en determinado proceso judicial no interpuso oportunamente el recurso de apelación la ley prácticamente le cierra las puertas para que en lo sucesivo pueda proponer recursos extraordinarios como lo es con mucha frecuencia el recurso de casación el requisito indispensable para la procedencia en el fondo de la apelación es que haya causado como ha venido insistiendo gravamen irreparable en definitiva a la parte que ha recurrido que es gravamen irreparable es el agravio o perjuicio que provoca la providencia impunada y que no se podría reparar en la misma instancia en la que se ha provocado y por tanto exige la actuación de un juez o tribunal superior para su revisión que es en cambio el recurso de hecho este recurso solo tiene un fin único y específico que el juzgador al que revise la legalidad de la negación del recurso de apelación entonces si el tribunal de alzada ratifica la legalidad de la denegación el proceso regresa al juez de primera instancia para la ejecución del fallo si por el contrario establece que el recurso de apelación fue ilegítimamente denegado el tribunal es el competente para sustanciar y resolver el recurso de apelación legitimación para plantear remedios y recursos el concepto de gravamen irreparable no debemos confundirlo con el del legítimo interés dentro de la causa que constituye también un presupuesto subjetivo de cualquier recurso o remedio la regla general consiste en que solo las partes tienen ese legítimo interés para proponer remedios y recursos en un proceso civil efectivamente en relación a los remedios de aclaración y ampliación de la sentencia por ejemplo el artículo 281 que ya lo referimos anteriormente establece la facultad del juez siempre que alguna de las partes lo solicitare dentro de tres días esto es que se puede aclarar algún punto de la sentencia si lo solicitado alguna de las partes procesales o lo solicita alguna de las partes procesales dentro del término de tres días en el caso del recurso de apelación no obstante el concepto de legítimo interés es más amplio y se refiere no solamente a las partes sino de acuerdo con el artículo 323 del código de procedimiento civil a cualquier otro interesado pero por favor a cualquier otro interesado entonces esto ratifica el hecho de que pueden recurrir en un acto o en un acto administrativo o en un acto judicial solamente las partes procesales o quien tenga interés directo ese interés se desprende en el caso de terceros por el perjuicio que pudiera recibir de la sentencia por ejemplo cuando sin haber sido parte procesada se resuelve o se atenta de cualquier forma sobre la situación jurídica de una persona o de sus bienes trámite de los recursos y de los remedios judiciales en general el trámite de los remedios procesales civiles es expedito pues se sustancian y resuelven ante el mismo juez los remedios por favor no así los recursos el recurso de apelación por otra parte tiene una tramitación que depende de la clase de juicio de que se trata en efecto este recurso en el juicio ordinario tiene una sustanciación similar a la primera instancia de conformidad con lo que se dispone que se o establecen los artículos artículos 408 y siguientes del código de crecimiento civil hay que destacar en esta tramitación la importancia que tiene la presentación del escrito a través a través del cual el recurrente determina expresamente los puntos a los cuales contrae su recurso ya de que no presentarlo en el término legal a petición de parte el juez de sustanciación debe declararlo de cierto esto es que si el recurrente si el impugnante si no determine expresamente en el término legal los puntos a los que se contrae su impugnación el juez de sustanciación por mandato de la ley tiene que declararlo de cierto a pesar de lo dicho la tramitación del recurso de apelación difiere en otras clases de juicios como el verbal sumario y el ejecutivo que se establece en el segundo inciso del artículo 340 del Código de Procedimiento Civil y por tanto no tiene tramitación en segunda instancia más aún existen varios precedentes de distintas cortes provinciales que han afirmado que ni aún la confesión judicial es posible solicitarla a pesar de lo dispuesto en el artículo 126 del Código de Procedimiento Civil en cambio en ocasiones tales cortes han aceptado la idea de que es posible ordenar prueba oficiosa conforme lo permite el artículo 118 del Código de Procedimiento Civil entonces miren señores maestrantes incluso aquí ustedes pueden advertir incongruencia o contradicción con las mismas disposiciones del Código de Procedimiento Adjetivo esto es como indica o como prevé el artículo 126 cuando se refiere a la confesión judicial expresa más o menos que la confesión puede pedírsela en cualquier momento procesal antes de sentencia si sin embargo como le refieren estas opiniones o pronunciamientos de cortes provinciales no es procedente entonces en que queda esta disposición pero a su vez si la ley les faculta al juez o a los señores jueces que conforman el tribunal de alzada si evacuar de oficio pruebas no es cierto que hay incongruencia hay contradicción la regla general por otro lado es que el recurso de apelación se concede tanto en el efecto suspensivo como en el efecto devolutivo solo de forma excepcional cuando la ley lo dispone así se limita devolutivo de acuerdo de acuerdo a lo que manda el artículo 332 del código de procedimiento civil esto sucede por ejemplo en el juicio de expropiación y en el juicio de alimentos tipos de recursos extraordinarios doctrinarias y legislativamente se han desarrollado principalmente tres tipos de recursos extraordinarios como son el recurso de casación el recurso de revisión y el recurso de hecho que es la casación es el recurso jurisdiccional extraordinario por excelencia ausente en los procedimientos administrativos a través de este remedio de impugnación extraordinario el agraviado persigue que una autoridad judicial de categoría especial normalmente las cortes supremas o concretamente en nuestro caso la corte nacional de justicia examine la providencia o sentencia y corrobore y corrobore perdón la presencia de errores en su contenido que percibe que persigue dos grandes finalidades que esto debemos tener muy en cuenta la una velar por la legalidad de las sentencias dictadas por los tribunales de instancia y ordenar o mejor obtener la uniformidad de la jurisprudencia al respecto al respecto el tratadista Alejandro Espinosa de Oviedo en su obra de los recursos procesales en el código de procedimiento civil señala las siguientes características del recurso de casación que es un recurso extraordinario esto es procede contra determinadas resoluciones judiciales y por las causas o causales específicas señaladas en el artículo 3 de la ley por esto último se trata de un recurso cerrado debe interponerse ante el tribunal que dictó la resolución que se impugna su resolución corresponde a la sala especializada de la Corte Nacional de Justicia es un recurso formal en el que el recurrente debe cumplir con los requisitos legales de presentación y fundamentación para su admisión y que el tribunal de casación únicamente resuelve cuestiones de derecho no tiene facultad para revisar la materia aprobatoria de acuerdo con el artículo 2 de la ley de casación el recurso de casación procede contra primero las sentencias y los autos que pongan fin a los procesos de conocimiento entonces como vemos o podemos anticipar este recurso extraordinario no es procedente interponerlo en todos los procesos los limita solamente a los procesos de conocimiento las providencias dictadas en la fase de ejecución de procesos de conocimiento que contravienen lo ejecutoriado que se refieren a puntos no controvertidos o decididos en el fallo repetimos que contravienen lo ejecutoriado esto es que en la fase de ejecución de la resolución únicamente pueden ejecutarse únicamente pueden ejecutarse los aspectos que fueron materia de la controversia no así en esa fase no se puede considerar siquiera aspectos que no fueron materia de la litis el recurso de casación sólo podrá fundarse en las siguientes cinco causales causal primera aplicación indebida falta de aplicación o errónea interpretación de normas de derecho incluyendo los precedentes jurisprudenciales obligatorios precedentes jurisprudenciales obligatorios esto quiere decir que no están comprendidos todos los precedentes jurisprudenciales sino solamente aquellos que son obligatorios en la sentencia o auto que hayan sido determinantes de su parte dispositiva causal segunda aplicación indebida falta de aplicación o errónea interpretación de normas procesales cuando hayan viciado el proceso de nulidad insanable o provocado indefensión siempre que hubiere incluido en la decisión de la causa y que la respectiva nulidad no hubiere quedado convalidada legalmente esto nos lleva a anticipar que si la nulidad quedó convalidada no estaríamos ya frente a esta causal causal tercera aplicación indebida falta de aplicación o errónea interpretación de los preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la prueba siempre que hayan conducido a una equivocada aplicación o a la no aplicación de normas de derecho en la sentencia o auto causal cuarta resolución en la sentencia o auto de lo que no fue materia de litigio hubo misión de resolver en ella todos los puntos de la litis y causal quinta ausencia de requisitos legales en la resolución o adopción de decisiones contradictorias o incompatibles o incompatibles la casación como podemos ver señores maestrantes posee en posee una esencia totalmente formalista según lo dispuesto en el artículo 5 de la ley el recurso de casación debe interponérselo dentro del término 5 días posteriores a la notificación de la auto sentencia o del auto definitivo que niegue lo solicitado legitimación de conformidad con el artículo 4 de la ley el recurso de casación sólo podrá interponerse por la parte que haya recibido agravio en la sentencia o auto no podrá interponer este recurso quien no apeló la sentencia como ya lo anoté anteriormente o auto expedido en primera instancia ni se adhirió a la apelación a la apelación por supuesto de la contraparte cuando la resolución del superior haya sido totalmente confirmatoria de aquella no será admisible la adhesión al recurso de casación de acuerdo con el artículo 12 reformado de la ley de casación el casacionista que solicite la suspensión en la ejecución del fallo deberá rendir caución suficiente por los daños y perjuicios que el retardo pueda ocasionar la pueda ocasionar a la contraparte finalmente debemos tener en cuenta que en el caso de casarse la sentencia se anula el fallo y el tribunal de casación debe dictar una nueva sentencia que reemplazase a la sentencia viciada viciada perdón vamos a repetir remitirnos perdón brevemente a lo que es la nulidad procesal como concepto básico la nulidad constituye una sanción genérica de ineficacia o ausencia de valor legal que afecta aquellos actos jurídicos que se emiten con violación o contraposición de las formas y solemnidades establecidas en el régimen normativo en el campo procesal no todo acto procesal es nulo sólo habrá nulidad cuando la irregularidad esté referida a una forma procesal de carácter esencial de carácter esencial y no a una forma procesal de naturaleza accidental cuando en la expedición de un acto procesal la autoridad se aparta de ciertas formalidades o requisitos sustanciales que la ley exige para su validez el acto es nulo el código de procedimiento civil se refiere a las nulidades procesales a partir de su artículo 344 las nulidades procesales en nuestro régimen legal están basadas en tres principios básicos el principio de especificidad o legalidad en el principio de trascendencia y en el principio de convalidación que es el principio de especificidad o legalidad este principio constituye el punto de partida de los requisitos que deben confluir para que prospere la declaración de nulidad de un acto procesal es decir no hay nulidad sin norma legal que lo consagre esto significa que para interponer la sanción procesal de nulidad el juez debe estar autorizado y amparado expresamente en una disposición legal el artículo 344 del código de procedimiento civil recoge el principio de legalidad al sostener que el proceso es nulo en todo o en parte solamente cuando se ha omitido alguna de las solimidades sustanciales determinadas en este código esto nos lleva pues a meditar de que entonces en el proceso judicial el juzgador no puede dictar una nulidad procesal por su propia voluntad para que prospere esa nulidad necesariamente tiene que estarse frente a alguna de las omisiones sustanciales comunes a todos los juicios o procedimientos como es por ejemplo debida conformación del tribunal competencia del juzgador sin citación al demandado notificación al término de prueba notificación de la sentencia entre otros como igual estarse posiblemente abocados a un hecho de que se ha violado se ha violado el trámite entonces esa es otra instancia entonces la nulidad puede también declarársela no solamente cuando se ha omitido una de las solemnidades una de las solemnidades sustanciales sino también cuando se ha violado el trámite pero igual en este aspecto debemos tener muy en cuenta que para que prospere la nulidad debe cumplirse el requisito esencial que prevé la ley esto es que haya que haya un gravamen irreparable a alguna de las partes ¿por qué? porque podemos estar frente a eventos que no se cumplió con la citación al demandado ¿no es cierto? pero el demandado oportunamente oportunamente comparece a juicio y ejercita su derecho a la defensa evacúa pruebas etcétera etcétera entonces esa omisión quedaría convalidada con la comparecencia de esa parte procesal principio de trascendencia este principio de trascendencia tiene relación con el perjuicio real e irreparable que ocasiona la declaración de nulidad como ya lo anticipé si el vicio que se alega o discute no ha afectado efectivamente el derecho de defensa no será necesario ni procedente declarar la nulidad es posible por ejemplo como ya lo dije que haya falta de citación ¿no es cierto? que es en cambio el principio de convalidación este principio tiene relación directa con el de preclusión pues en caso de no haber las reclamaciones oportunas en relación a los vicios que podrían derivar en una declaratoria de nulidad se entiende una renuncia tácita al ejercicio de ese derecho por haber precluido como bien lo conocen ustedes señores maestrantes en el desarrollo tanto de un proceso administrativo o un proceso judicial se van cumpliendo determinadas etapas entonces si dentro del término legal y en su momento oportuno en su momento oportuno esto es si dentro de los términos respectivos que establece la ley no se presenta ningún remedio ni recurso ni se impugna de ninguna manera esa etapa estamos frente de la institución conocida como preclusión esto es que esa etapa precluyó y no podemos dar pie atrás sino que tiene que continuarse con las siguientes etapas procesales muchas gracias señores maestrantes si ustedes consideran necesario alguna ampliación o resolver alguna consulta de parte de ustedes lo haremos como corresponde si doctor buenas tardes doctor solamente este a fin de ratificar nomás lo que lo que nos explicó hoy en la alineación de su conferencia definitivamente no abordamos la unidad cuatro que habla en materia penal precisamente al inicio de mi exposición yo había manifestado que me iba a remitir exclusivamente a los remedios y recursos en materia civil ¿por qué? porque esta materia de impugnaciones se la está analizando en la maestría de derecho civil y procesal civil y por la experiencia que tuve yo con los anteriores señores maestrantes que el señor docente de esa época tanto en los trabajos como en los exámenes les había incluido temas en materia penal entonces yo consideré pertinente remitirme y así vamos a trabajar en este módulo exclusivamente en materia civil y procesal civil de lo contrario posiblemente eso daría lugar para que los señores maestrantes posiblemente reitero puedan caer en contradicciones bien parece que no hay otras inquietudes consecuentemente les quedo muy agradecidos por la atención que ustedes me han prestado y indicándoles de que mi condición de docente de esta materia estoy a la entera disposición de ustedes pese a que yo he dado mis datos oportunamente es pertinente que les indique que ustedes pueden llamarme en el momento en que lo crean conveniente tanto al teléfono celular 099 42 59 353 o a los teléfonos 072 578 266 o al 072 575 595 en las horas laborables entonces reitero estoy a sus orden y muchísimas gracias por su atención que no 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 Gracias.